El gobierno de Chile buscará pasar de las negociaciones a la acción en la 25ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP25, que el país organizará del 2 al 13 de diciembre, afirmó en entrevista la ministra chilena de Medio Ambiente, Carolina Schmid. Los tiempos de negociación ya pasaron. Tenemos que ir a la acción climática comprometida y hacer del mundo un lugar carbono neutral antes del año 2050. La también presidenta de la COP25 agregó que los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París no son suficientes para limitar el aumento de temperatura y recalcó que es fundamental hacer un cambio de la negociación hacia la colaboración. La COP25 será la COP de la acción y nuestro trabajo y nuestro compromiso es para incrementar fuertemente lo que son los medios de implementación para la acción climática, medios de financiamiento, traspaso de capacidad y traspaso tecnológico que son fundamentales para avanzar en la acción climática. En la COP25 se promoverá la protección de los océanos y la Antártida e impulsará la electromovilidad, las energías renovables, la economía circular y el resguardo de bosques, ecosistemas y biodiversidad. En ese sentido también confirmó que China donará autobuses eléctricos para que se utilicen durante la celebración del mayor foro global para avanzar en acciones para proteger al planeta. China y Chile comparten una historia de trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. En ese trabajo conjunto estamos impulsando el principal tema que hoy debe mover al mundo que es justamente enfrentar el cambio climático. Junto a estos, más de 200 autobuses eléctricos de marca China ya son parte del sistema de transporte público de Santiago desde diciembre pasado, transformándola en la ciudad con la mayor cantidad de este tipo de vehículos en el mundo fuera de China. Además, la funcionaria comentó que también hay una transformación en el sector minero y recordó que Chile fue elegido el mejor país del mundo para invertir en energía renovable gracias a sus características naturales. Contamos con el desierto más árido del mundo, el mejor para la radiación y la generación de energía solar. Contamos además con la fuerza de nuestro viento, contamos con la pendiente de nuestros ríos que lo hacen ideal para producir energía hidroeléctrica. Según datos del gobierno, Chile pasó de tener una matriz de energía renovable de 1% en 2010 a más de 20% en 2019. Además, el presidente Sebastián Piñera se comprometió a transformar el 100% del transporte público del país a electromóvil para el año 2040. En mayo, Schmidt participó en la reunión sobre cambio climático conocida como el Diálogo de Petersburg, que se celebró en Berlín, Alemania, donde ministros de 35 países se reunieron para presentar sus posturas, buscar consensos y avanzar en acuerdos clave para asegurar el éxito de la próxima COP25. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.